En el centenario de su fundación, el periódico El Informador recibió el galardón a la aportación social y universitaria José Guadalupe Zuno Hernández por su aportación a la libertad de expresión, al ejercicio del derecho a la información, libertad de prensa y al periodismo. La Universidad de Guadalajara entrega este reconocimiento a instituciones que contribuyen al desarrollo y crecimiento de la sociedad. Es el caso del informador, que impulsa la vida cultural, la materialización del derecho a la información y la formación de periodistas, destacó el rector general Donatiu Bravo Padilla. La vigencia del informador es producto de su capacidad para evolucionar ante los cambios sociales, culturales y particularmente los tecnológicos de nuestra sociedad. En tiempos marcados por la crisis económica en los medios y de nuevos hábitos en el consumo de las audiencias, el informador no solo sigue en pie, sino que además es el diario de mayor identificación con la sociedad tapatía y jalisciense en general. El galardón a la aportación social y universitaria lleva el nombre de José Guadalupe Zuno Hernández, quien promovió la reapertura de la Universidad de Guadalajara y fue uno de los primeros redactores del informador. El director general de esta casa editora, Carlos Álvarez del Castillo, recordó la vinculación que han tenido con la universidad desde su refundación y que a la fecha mantienen nutriéndose de su talento. Si nos hemos acompañado 92 años, la Universidad de Guadalajara en su refundación y el informador en aquel momento, apenas con 8 años en la ciudad, creo que tenemos mucha historia que platicar, que compartir. Muchas generaciones que seguramente el licenciado José Guadalupe Zuno convivió y compartió tanto con mi abuelo como con mi papá en aquellos atribulados años de los 30's, donde se estaba otra vez retomando la Universidad de Guadalajara. El mando del informador ha pasado de generación en generación de la familia Álvarez del Castillo. Juan Carlos Álvarez del Castillo fue presentado como el futuro de este diario, quien delineó los retos de la casa editora. Con una circulación totalmente nueva, cambiada, que hoy ya estamos cerca de los 25 mil suscriptores en la ciudad, con un reto de mantener a los jóvenes y a los estudiantes siempre fieles lectores como hasta ahora lo han sido, ya sea en nuestro periódico impreso o en nuestra plataforma digital, en un celular, en una tableta. Ese es uno de los retos principales para nosotros. El informador ha perdurado a través del tiempo por su visión vanguardista y calidad al sumar 22 premios de periodismo. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.